¿Qué es la Cueva? Es el ambiente que todo jugador desea, es una motivación extra que uno tiene, es el marco perfecto para poder jugar un buen partido como estos y obviamente es algo muy contento por el trabajo que hizo el grupo. Bueno, mejor no poder salir, yo creo que trabajamos para esos tres goles, muy contento por el resultado, obviamente por el juego que hicimos contra un grandísimo rival como es Heredia, el actual campeón. Entonces, pues bueno, también agradecerle a toda la afición que vino y nos apoyó, yo creo que fue muy importante sentir ese aliento, que al final uno corre por inercia, por el empuje de toda la afición y bueno, este gane también es de caballos.